¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Jibisazo que se presenta en un día bastante, bastante bueno. La temporada 8 ya está aquí y hay bastantes misiones. En este video les voy a ayudar a hacer todas las misiones de Rovellón. Como ven son 5 misiones, así que vamos con el intro y les enseño dónde está Rovellón y cómo hacer todas y cada una de esas misiones. Ya estando dentro de una partida, vamos a ir por Rovellón. Rovellón se encuentra en esta casa cerca de cultivos corrientes. Les enseño en el mapa, es exactamente aquí. Nosotros simplemente vendríamos a esta casa y vamos a ver qué está dentro. Aquí está, vamos a hablar con él y se destruye un tractor agrícola. Bastante fácil, hay bastantes tractores aquí cerca. Los podemos encontrar en esta zona o en la granja que tenemos atrás, así que vamos a destruir alguno. En este caso aquí tenemos uno, bastante cerca, como pueden ver. Y simplemente hay que romperlo para tener nuestra parte del desafío. Aquí está, parte 1 completada. Y vamos a ver qué es lo que nos da para la parte 2. Ahí está, busca hongos. Nos pide 2 hongos. Así que, a ver, para esto, para la parte de consumir hongos, los únicos hongos que van a contar son los hongos que están en el suelo. Si no son ese tipo de hongos, no va a contar ninguno. En este caso yo vine a la Alameda Flejida, ya que aquí hay bastantes. En este caso estoy aquí. Les enseño en el mapa. Es aquí. Y con eso podemos hacer esta parte del desafío. La siguiente parte, a ver, nos dice, fabrica un arma. Así que vamos a tener que buscar algunos tornillos, tuercas y darle para adelante. Así que vamos a hacerlo. Para poder fabricar un arma vamos a necesitar los tornillos y tuercas, que son estos. Y algún arma que tenga una variante, que en este caso es la escopeta. Los tornillos y tuercas los podemos encontrar en las cajas de herramientas, que son como cajas de munición, pero rojas. Nosotros las abrimos y saldrán tornillos y tuercas. También se los podemos quitar a algún enemigo que haya conseguido algunas. Y una vez que lo tenemos, simplemente lo construimos. Y con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Ahora tenemos que destruir refrigeradores. Para hacer el desafío de los refrigeradores vamos a tener que venir a una zona donde haya muchas casas. Ya que los refrigeradores que vamos a estar buscando son estos. Nosotros venimos, lo rompemos y ya tenemos uno. Ahora vámonos a la siguiente casa. Uy, 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 con cuidado, con cuidado, con cuidado. Que no nos den, que no nos den, que no nos den, que no nos den. Uy, listo. Y vamos directo a la cocina. Y refrigerador. Listo. Con eso ya tendremos nuestro desafío completado. Bastante facilísimo. Ahora, la siguiente parte que nos van a pedir es consumir manzanas o bananas. Entonces hay que estar listos para poder hacerlas. Les voy a enseñar cuál es la manera más rápida de hacer esa parte del desafío. Que es consume una manzana y una banana. Y es aquí. En el mercado de granjeros. Es exactamente en esta zona. Ya que si venimos aquí, vamos a ver que si rompemos, en automático si hay manzanas. Y ahora nada más depende de nuestra suerte el que salga una banana. Ahí está. Tenemos las dos. Bastante fácil. Ahora lo que tenemos que hacer es hacernos un poco de daño. Para que al poder tener daño de caída, ya podamos consumir las dos. Ahí. Caemos. Ahí está. Una. Una. Y ya completamos el desafío. Para si quieren ver la ubicación, es exactamente aquí. En esta zona. Y ahora sí, ya que tenemos todo. Simplemente tendremos que salir del lobby y ver todas nuestras recompensas. Así que vamos. Como ven amigos, ahí está. Ya subimos al nivel 20. Nos dan nuestras 5 estrellas. Y ahora sí vemos los desafíos que tenemos. Ya están completados. Robey John. Estas 5 misiones están completadas. Espero que este video haya sido mucho de tu ayuda. Ya sabes que si te gustó, deja tu manita arriba y compártelo con tus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.